Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar una campaña que nosotros llamamos genérica, pero que engloba tanto a comercios de nuestra ciudad como a nuestros mercados, que consideramos que son parte esencial de nuestro comercio. Esta campaña tiene una fecha de inicio, porque se inicia hoy, pero no va a tener fecha de fin. Lo que pedimos en esta campaña, lo que solicitamos es que se mantengan esta cartelería durante todo el año. Y, bueno, dicho esto, en primer lugar quiero saludar a José Luis Doblaré, que nos acompaña por la Asociación de Comerciantes, Empresarios e Industriales de Sagunto y Comarca, a Pedro Argentí y Marcelo Cuadros, que nos acompañan por la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Puerto de Sagunto, a Lola Torrente, que nos acompaña como presidente de la Asociación Ciutad de Sagún, pero también, sobre todo, como presidente de FACOSA, y a José Luis Ángel Parras, que nos acompaña hoy también. Perdón. Ah, perdón, perdón. Te hemos cambiado el nombre. Y mira que yo me lo sé. Eso me pasa por leer. A José Ángel Parras, que nos acompaña como presidente de la Asociación de la Unión de Vendedores Ambulantes de Sagunto y Puerto. Perdón. Bueno, y Jesús también. Tú eres el secretario, ¿no?, de la Asociación. Muy bien. Con Jesús también. Perdón. Bueno, nada, solamente decir que esta campaña iniciamos, como decía antes, con esa filosofía, ¿no?, de que tanto mercados como comercios son una parte…, son una unidad, ¿no?, dentro de la potencia y la diversidad que tenemos en nuestro municipio a la hora de ofrecer cualquier producto a la venta, que son conocidos en nuestra provincia, sobre todo en las comarcas más cercanas, son conocidos de sobra tanto nuestros comercios y, sobre todo, nuestros mercados, ¿no? Hoy, que además coincide con un día de mercado aquí en el núcleo de Sagunto, pues no hay más que ver el bullicio que tenemos y la vida que tiene nuestro mercado, cosa que, además, yo, por mi parte, pues me deja un poco más tranquila, porque venimos…, una que veníamos de una época muy…, bastante mala. Además, nos ha coincidido una primavera con muchísima lluvia, ¿no?, con lo que perjudica a los mercados exteriores, porque no han podido realizar la venta. Entonces, para mí, que hoy tengamos por fin…, que estemos teniendo días de sol, me tranquiliza, más que nada me tranquiliza, ¿no?, que podáis desarrollar vuestro trabajo como toca, ¿no? Al final, en estos mercados, además, hay más de 400 puestos de trabajo, ¿no?, tanto en el mercado interior como en el mercado exterior. Por otro lado, decir que, bueno, pues esta campaña nos ha diseñado también una persona que, aunque ahora ya no está en el ayuntamiento, no está trabajando en el ayuntamiento, trabajó a través del programa ENCORP, una joven diseñadora, que es la que nos ha hecho estos carteles, que hemos pretendido que mantengan una unidad de imagen, ¿no?, aunque se diferencie el color. Los mensajes son distintos. Uno nos dice «Gana el comercio local y gana tu ciudad», y «gana nuestros mercados y gana nuestra ciudad», en esa búsqueda un poco de diferenciar, pero también de unidad. Sobre todo, como ya os digo, hacia afuera, porque quienes vivimos aquí ya conocemos de la diversidad y de la riqueza tanto de nuestros comercios como de nuestros mercados. Decir también que esta campaña al ayuntamiento, a la ciudadanía, nos cuesta un total de dos mil cien euros, tan apenas, que un poquito más de mil euros se van en el reparto del material, 600 euros en impresión de cartelería de mercados y 277 en cartelería de comercios, ¿no? Por lo que os decía, fijaos en la potencia que tienen nuestros mercados con el número de puestos de venta que tenemos, ¿no? Y 150 euros que seguirán destinados a hacer la publicidad en redes sociales. Y, bueno, por otro lado, y para dar paso ya…, le voy a dar paso a Lola también y a José Ángel Parras para que nos digan unas palabras. Sí que quiero recordar que estamos en plena campaña de venta de la tarjeta activa. Recordar que son 25 euros lo que pone cada ciudadano, cada ciudadana, y el ayuntamiento aporta otros 25, ¿no? Que esos van directamente a la compra en estos comercios que se adquirieron a la campaña. Tanto mañana como pasado mañana, en el núcleo de Sagunto, en el Mario Monreal, a quienes han solicitado la cita previa, se les entregará, se hará la venta de esta tarjeta. Y el 23 y el 24 se producirá en el núcleo de Puerto de Sagunto, igualmente con cita previa. Es decir, además, que agradezco muchísimo a FACOSA, que es en quien nos apoyamos en esta ocasión, el esfuerzo que están haciendo para dar este servicio de forma totalmente desinteresada, y que estarán tanto los dos días en Sagunto como los dos días en el puerto de nueve de la mañana a nueve de la noche, ininterrumpidamente, ¿vale? Os lo digo de verdad de corazón que os agradecemos que hagáis este esfuerzo, porque, si no, el ayuntamiento solo no podría hacerlo, ¿vale? Y también lo que os decía, lo que digo siempre, ¿no? Unidad hace la fuerza, que los leyes lo decimos mucho, y en este caso así es. Y, bueno, sin más, le paso la palabra a Lola. Buenos días. Pues, como ha dicho Ana, se empieza. Empieza es sin fin, porque no vamos a tener un sin fin, porque tenemos que trabajar con nuestro comercio, con nuestra ciudad. Todos unidos. Gana la ciudad, ganamos nosotros, gana el comercio, gana el ciudadano. Y, por supuesto, si estamos unidos con todas estas campañas, se nos va a ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos que nuestra ciudad esté siempre en activo. Tenemos dos mercados maravillosos, ¿cuántas ciudades quisieran tener nuestros mercados? Porque viene gente de todos los sitios, y cuando es verano vienen de todas las partes del mundo a nuestros mercados. A ellos les gusta venir, porque es un mercado abierto, alegre y muy grande. Y a nosotros, al comercio, pues todo eso también nos beneficia. Nos beneficia que la gente vaya por la calle, circulando, para que vean nuestros comercios. Por eso no tiene fin, porque tenemos que unirnos. Cuanto más nos unamos, mucho más fuerte vamos a ser. El resultado va a ser muchísimo más importante, con lo cual, desde Bafacosa siempre estamos dispuestos a trabajar, ya lo sabe, Ana. Nosotros no nos importa el trabajo, solo queremos visibilidad. Visibilidad que nuestros comercios no cierren. No queremos ciudades dormitorios. Siempre digo esta palabra porque para mí sería muy doloroso y es muy doloroso ver nuestras avenidas importantes como las tenemos. Por favor, tenemos que esto intentar que estas avenidas, estas calles, nuestra ciudad tenga esa luz con esos escaparates, con esa iluminación. Porque eso son puestos de trabajo y el comercio siempre ha vivido con mucha gente, uno, dos, tres, cuatro personas. Eso tenemos que recuperarlo. Nuestra ciudad se merece todo esto y mucho más. Y muchas gracias por hacernos partícipe en todo esto al ayuntamiento y a Darío y a Ana, que siempre están aquí con nosotros, y a trabajar en conjunto. Muchas gracias. José Ángel, adelante. Nada, buenos días. Comentar que se agradece, se agradece por parte de Ana y de Darío o el ayuntamiento, el que hayan contado con nosotros a la hora de, pues eso, del mercado exterior, de los vendedores que tenemos aquí en Sagunto. Y decir que nada, que la ciudadanía, que tiene que venir al mercado. En el mercado viene mucha gente de Valencia, viene de la zona de Castellón, que nos costa. Y gracias por haber entrado en esta campaña y que cuenten con nosotros, pues bueno, para lo que haga falta. Siempre gana el pueblo, siempre va a ganar los mercados, el mercado interior, tanto como el exterior, con lo cual es bueno para todos. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas, obviamente al Departamento de Comercio, pero también a todas las asociaciones aquí presentes para esta nueva campaña que me van a permitir hoy los comerciantes que hablemos un poco más de los mercados, ¿no? Particularmente el mercado exterior. Hablamos mucho de comercio, pero forma una parte, desde luego, de nuestro mundo comercial todo lo que son los mercados, tanto los mercados interiores como los mercados exteriores. Y además, pues tiene unas connotaciones extra que yo creo que es importante que también las pongamos el valor. Es la primera vez que incluimos a los mercados precisamente en estas campañas y yo creo que también ayuda de alguna forma a que mandemos ese mensaje, ¿no? Un mensaje positivo alrededor del mundo de los mercados exteriores. Nos recibimos muchas veces, lamentablemente, ¿no? Pues a quien le toca vivir en una zona de mercado exterior y no tiene un poco esa empatía, esa concienciación, de repente te dice, es que claro, es que el día que hay mercado pues me molesta porque esto, porque lo otro, ¿no? Bueno, pero hay todos los efectos positivos que conseguimos por tener ese mercado exterior, ¿no? Y esa posibilidad. Decimos, por ejemplo, y algo que compartimos yo creo que absolutamente todos. Queremos ser una ciudad amable para con las personas mayores. ¿Tiene sentido entonces que pongamos trabas al mercado exterior cuando gran parte de la población mayor va allí a comprar sus productos básicos? No tiene ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Que le dijésemos que vamos a dejar de hacer mercado exterior y que entonces tienen que coger el coche o el autobús para poder ir a hacer sus compras en calzado, en ropa, en producto fresco, no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos que ser coherentes con ese tipo de mensajes. Y desde luego los mercados exteriores no son algo del pasado, sino que son algo muy del siglo XXI, muy de productos de proximidad, muy de una movilidad diferente. Y claro que tienen que estar en el corazón de nuestras ciudades y, por supuesto, también de nuestra promoción a la hora de poder animar a la gente a que vaya y conozca los productos que tiene ahí a pie de calle, ¿no? Hablamos de algo que yo creo que forma parte de nuestra cultura, desde luego, que sentimentalmente yo creo que todos le tenemos un cierto cariño, pero que va mucho más allá. Y algo de lo que también hablamos cuando hablamos del comercio, hablamos muchas veces de las relaciones sociales, de algo que a los españoles nos gusta mucho, nos gusta llenarnos la boca diciendo que, oye, lo que nos gusta a nosotros es tener muchos amigos y que nos importe la familia y poder. Es que cuando tú vas al mercado te encuentras a la gente del pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de bien otro día, no sé quién, en el mercado? Eso que no le damos ningún tipo de importancia también es hacer ciudad, también es que nos conozcamos entre todos y todas y que nos apoyemos entre todos y todas. Y, precisamente por eso, está perfectamente alineado con el modelo de ciudad que queremos construir. Yo creo que eso forma parte de lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía, que a veces se nos queda un poco por ahí y acabamos haciendo una compra tonta por internet porque hemos visto que el precio es más bajito, pero después resulta que cuando me ponen las cargas de cuánto te cuesta llevarlo a casa, a la puerta de casa, el extra y no sé qué, acabamos pagando más. Vamos a valorar lo que tenemos, vamos a decirlo bien alto y esta campaña va precisamente en esa línea. Así que solicitar a los medios de comunicación, a los ciudadanos y ciudadanas a que nos ayuden a que este mensaje llegue lo más lejos posible y después a que seamos coherentes con nuestras propias compras. Hoy me decía el concejal de Hacienda que, gracias a la insistencia de Ana y mía en el comercio local, ha comprado su nueva pala de pádel en el comercio local y su nuevo frigorífico en el comercio local. Pues sí, es que así tiene que ser, así tiene que ser. Así que espero que cada vez lleguemos a más gente y que poco a poco vayamos recuperando esa vitalidad que lamentablemente hemos perdido algunas zonas de nuestro municipio y que yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para poder luchar por ella. Muchas gracias a todos y todas y si no tenéis ninguna pregunta, pues pasamos una foto de familia.